Tercera jornada provincial de deporte escolar en atletismo. La escuela del Club Atletismo Criptana se desplazaba hace unos días hasta Ciudad Real para tomar parte en la misma, volviendo a cosechar grandes resultados gracias a la buena actuación de muchos de sus deportistas. Así, en dos kilómetros marcha, Marcos Perucho y Lucía Serrano fueron campeones provinciales de sus respectivas categorías, el primero en sub-14 con un tiempo de 13 minutos 33 segundos y la segunda también en sub-14 con el mismo tiempo. Por su parte, Santiago Quintanilla fue medalla de bronce en salto de altura mejorando su marca hasta el 1'35, mientras que en 80 metros lisos Lucía Serrano y Luz María Jiménez Zarza fueron cuarta y quinta en sus series con tiempos de 13 y 13'60 respectivamente, así como Daniel Alonso que quedó también quinto de su serie en esta misma distancia con 12'68. Excelentes resultados para unos jóvenes que prometen. Enhorabuena para todos.